Oye, Rafa, ¿qué tal el trote? Muy agradable, suavecito, tranquilo. ¿La carga viene acá? Sí, todo bien. Oye, ¿la carga venía a los complicadores o no? No, viene bien. ¿Sólida? ¿Sólida? ¡Sólida! ¡Sólida! Oye, ustedes nunca cambian de entrenador, ¿hay un secreto ahí? ¡Ay, mi compadre! ¡Mi compadre! Los relaja, los relaja, los estira, porque es como tradición que ustedes hagan esto siempre antes de partir. Oye, siempre hago el borde. Sí, y anoche hicimos poquito, cuando terminamos tarde, terminamos en el gimnasio. La Carolina, una máquina. No, bien, ¿eh? Y Paulito aquí nos saca las tensiones. ¿Cuánto hicieron más o menos? Ahora estamos en 8... 10 kilómetros. 200, vamos a llegar a día ya. Ya. Una vez al día con eso, ¿estamos bien, profe? Sí, porque ayer trabajaron muy intenso, pesa, y trabajo cardiovascular es más intenso. Hoy día para soltar mi perote, viene bien. Viene bien, viene bien. ¿La hora importa, profe? ¿Perdón? ¿La hora importa, profe? ¿Está la más adecuada? Sí, pero es que hay que ajustarse a la agenda, hay que... En Santiago entrenamos a la 1 a la tarde, todo. A la 1 a la tarde, o 32. Del matinal... Del matinal directo a la calle. Directo a la calle. Entrenamos a la 1 a la tarde, siempre. Y... ¿Cómo vas bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, vamos bien? Hoy, igual corría. ¿Yo? Igual. Corría mejor hace 10 años, pero bueno, es lo que hay. ¿Nos vemos en el hotel, chicos? Sí. ¿Te hago pan, nos vemos? Luego. Chao. Bye.